La Comisión Permanente de los Derechos Humanos brindó un informe anual sobre la situación de los derechos humanos. De enero a noviembre se han recepcionado 12.529 denuncias. De estas, 1.142 denuncias fueron interpuestas por mujeres, representando así el 42% del total de las denuncias. 790 personas denunciantes son menores de 30 años, representando el 31% de las personas denunciantes. De estas, 1.529 denuncias, 1.751 denuncias ya se encuentran cerradas y el resto se encuentran en proceso. En la parte de abuso de autoridad, en un total se da de 212 denuncias, siendo la más alta de todos los meses la de mayo, que fue de 39 denuncias. También tenemos acceso a la justicia, 20 denuncias, amenazas, asedio, acoso, 610 denuncias. Tenemos 310 detenciones ilegales, 5 homicidios frustrados, 31 acciones y 10 malos tratos. Esto puede ser tanto en la policía como también en la parte del sistema penitenciario. De esta ley de amnistía fueron liberados el 27 de febrero, 29 personas, el 30 de mayo, 18 personas, el 15 de marzo, 28 personas, el 10 de junio, 17, el 5 de abril, 22, el 11 de junio, 28 y el 20 de mayo, 34. Van a un total de 176 personas que representaba la Comisión Permanente de Derechos Humanos. 6 personas que fueron encarceladas por motivos distintos a la amnistía, 7 adolescentes fueron encarcelados por trámite de conciliación, 4 personas fueron indultadas por ser día de las madres, 2 personas fueron declaradas no culpables, 1 persona fue fallecida, que es el caso de don Edi Monte. Denis Darce afirma que organismos internacionales continúan preocupados por la violación de los derechos humanos. Este año, en febrero, a finales de febrero, el Parlamento Europeo se pronunció con respecto a la situación de Nicaragua, también el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas se pronunció en marzo con respecto a la situación de Nicaragua. Sabemos que en este año también se dio un proceso de liberación de presos políticos, ¿verdad?, pero el mecanismo de liberación fue la famosa ley de amnistía que a todas luces y nosotros como Comisión expusimos de manera clara de que era una ley que básicamente se orienta a promover la impunidad sobre las graves violaciones de derechos humanos que nosotros como Comisión hemos venido documentando. Noticias 12, Darlene Tellez.